Cualquier partido, cualquiera que participe en un proceso de transformación, sea partido o sea bloque de partidos, coaliciones, la recomendación, ese es el debate con Krause y con Aguilar Camín. Yo lo que planteo por experiencia y pensando en el país y en lo que están haciendo los oligarcas en el mundo para limitar la democracia, yo lo que recomiendo es que no se esté pensando nada más en ganar la presidencia. Entonces, para transformarse requiere no solo votar por el presidente, del partido que sea, si se le va a dar el apoyo, pues que sea completo. Si van a votar, pues no estén pensando. A ver, para presidente, porque ¿cuál es la campaña de ellos? No le des tanto poder al presidente porque se va a volver dictador. ¡Ay, manita! ¿Cómo se vuelve dictador un presidente en estas condiciones, con esta nueva realidad? Si no hay reelección y no va a haber. ¿Qué? ¿Ya no está la revocación del mandato? Otra cosa, el presidente no tiene fueros. Yo ya puedo ser juzgado por cualquier delito, como cualquier ciudadano. Todo eso es lo que vamos a recordar y a celebrar. El 27 en la marcha, para las 9. Cuarta transformación, marcha. Del ángel al zócalo. Es el movimiento de todas, de todos los mexicanos. ¿Pero cómo no vamos a conmemorar? Este cuarto aniversario de la transformación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.